Padre Celestial, que bueno eres, que siendo un pecador tan lleno de maldad, tú me salvaste, sabías que iba a dudar, sabías que iba a fallar, y siempre me amaste. Por eso, buen Señor, me ofrezco esta canción, el agradecimiento, recibe el buen Señor, mi ofrenda, mi alabanza, no hay otro como tú, digno de esta alabanza, recibe el buen Señor, mi adoración completa, mi Dios Rey y Señor, mi amado Salvador, oh Padre Celestial, que bueno eres, que siendo un pecador tan lleno de maldad, tú me salvaste, sabías que iba a dudar, sabías que iba a fallar, y siempre me amaste. Por eso, buen Señor, me ofrezco esta canción, el agradecimiento, recibe el buen Señor, mi ofrenda, mi alabanza, no hay otro como tú, digno de esta alabanza, recibe el buen Señor, mi adoración completa, mi Dios Rey y Señor, mi amado Salvador, oh Padre Celestial, oh Padre Celestial, oh Padre Celestial, que bueno eres.